¿Qué pasó Gopos y Gopas? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien en este día. Noticia de última hora mi gente, El Salvador se encuentra en alerta por fuertes lluvias. Como todos sabemos, El Salvador actualmente está siendo azotado por fuertes lluvias. Esto ha provocado varios accidentes en todo el territorio nacional, tanto así que se registran hasta ahorita dos fallecidos y un desaparecido. Y no solo eso, sino que también han habido varios derrumbes y también varias inundaciones de calles. Y claro, los cierres de todos los centros de estudios en El Salvador, tanto privados como públicos, incluso universidades. Esto último lo hizo saber el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, que en todo El Salvador se suspenden las clases. Bueno mi gente, por el momento no hay que entrar en pánico, ya que en El Salvador esto es algo que se vive en todos los años. Siempre tenemos este tipo de tragedias en el país, siempre tenemos temporales en el país y siempre pasan este tipo de cosas. La diferencia es que ahora tenemos al presidente Nayib Bukele y su gobierno, y ellos no permitirán que esto se convierta en una tragedia a gran escala. Por si no lo sabían, el presidente Nayib Bukele ya movilizó todo, no se preocupen, ya hay bastantes soldados en todo el territorio nacional, y hay bastantes policías también. Así que cualquier cosa, el presidente Nayib Bukele estará al tanto, no se preocupen. Te invito a que te suscribas al canal, ya que en este canal te traeré todo lo que pase en nuestro querido país, El Salvador. Así que suscríbete para estar al pendiente. Y bueno, pues eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Si te gustó por favor regálame un buen like ahí abajo que yo lo vea, y si no te has suscrito a este canal, ¿qué es lo que estás esperando? Al suscribirte formas parte de esta familia salvadoreña que poco a poco está creciendo. Además que si te suscribes y activas la campanita, si, esa campanita que está a la par del botón de suscribirse, vas a ser el primero en enterarte de toditos mis videos. Esos videos con ese toque salvadoreño que tanto nos gusta. Dale like a mi página DaglasSB, ahí aviso cuando subo nuevo video. Y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También puedes seguirme en Instagram, arroba daglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo nuevo video y subo una que otra foto mía. Así que ya sabes, ve a darle like a mi página y sígueme en Instagram. Nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!